Hola amigos de la comunidad ModaGuau. Si tienes un perro y quieres ayudarlo a adaptarse a diferentes situaciones, estás en el lugar correcto. En este vídeo te compartiremos algunos consejos útiles para socializar a tu perro. En este vídeo te compartiremos algunos consejos útiles para socializar a tu perro. La socialización es importante para el bienestar y la felicidad de tu perro. Ayuda a tu perro a adaptarse a diferentes situaciones, a conocer a otras personas, perros y a comportarse de manera adecuada en diferentes entornos. Estos 10 tips te ayudarán a socializar a tu perro. Es mejor empezar a socializar a tu perro desde temprano en su vida. Los perros jóvenes son más receptivos a la socialización y pueden adaptarse mejor a diferentes situaciones. Hazlo de forma gradual. No intentes socializar a tu perro de forma agotadora en un día. Hazlo de forma gradual exponiéndolo a una variedad de situaciones de manera paulatina. Utiliza recompensas como golosinas o elogios para reforzar un comportamiento adecuado en situaciones sociales. Esto ayudará a tu perro a asociar las situaciones con algo positivo. Deja que tu perro se acerque a otros perros y personas de forma voluntaria. Esto ayudará a que tu perro se sienta más cómodo en situaciones sociales. No obligues a tu perro a interactuar. Si se muestra reacio a interactuar con otros perros o personas, no lo obligues. Déjalo que se acerque a su propio ritmo. No lo obligues a hacer nada que no quiera. Utiliza una correa larga para permitir que tu perro se mueva libremente en situaciones sociales. Eso le permitirá explorar e interactuar con otros perros y personas de forma voluntaria. Inscríbete en clases de entrenamiento grupal. Son una excelente manera de socializar a tu perro. Le permiten interactuar con otros perros y personas en un entorno controlado y supervisado. Lleva a tu perro a diferentes lugares como parques para perros, tiendas para mascotas, ferias, eventos, etc. Esto le permitirá interactuar con otros perros y personas en diferentes entornos. Entrena a tu perro en diferentes situaciones, como caminar con correa, sentarse, quedarse, saludar a otros perros y personas de forma tranquila. Esto ayudará a tu perro a comportarse adecuadamente en situaciones sociales. Sé paciente. La socialización lleva tiempo y requiere paciencia. Asegúrate de ser paciente con tu perro, de brindarle el tiempo y el espacio que necesita para adaptarse a diferentes situaciones. Esperamos que estos consejos te ayuden a socializar a tu perro. Recuerda que la socialización es importante para el bienestar y la felicidad de tu perro. Así que asegúrate de dedicarle el tiempo y la atención que necesita. Gracias por mirar nuestro video y no olvides suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre cuidado de perros. ¡Hasta la próxima! Esperamos que te haya sido de mucha utilidad este video. Recuerda que cualquier duda que tengas sobre tu perrito, estamos para ayudarte y resolver todas tus preguntas. Ahora, ¿quieres convertirte en un dueño de perros más experimentado y ayudar a tu perro a ser más feliz y saludable? Visita nuestra página web hoy mismo y adquiere nuestro curso de entrenamiento y cuidado para perros. Con nuestro curso aprenderás técnicas probadas para entrenar a tu perro y resolver problemas comunes de comportamiento. Haz clic en el enlace en la descripción del video para obtener más información y acceder a nuestro curso ahora.